Presentamos ante todos ustedes a la ciudad donde todos quisiéramos estar. Les presento a Moonland, una ciudad de primer mundo, llena de grandes rascas cielos, pero también con edificios para toda la comunidad, tales como hospitales y centros ejecutivos. Esta ciudad también cuenta con zonas recreativas, que están hechas para toda la familia. También, estas zonas tienen mesas, sillas y juegos. En la ciudad vemos una repartición de 12 edificios, 4 vías y 10 calles, y por último múltiples áreas recreativas, considerando así a esta ciudad llena de arquitectura moderna. Los sitios públicos están construidos para el mejor aprovechamiento de la luz solar. Asimismo, los espacios azules y los espacios verdes. También hay que resaltar que de una manera muy local se añaden figuras geométricas, tales como circunferencias, esferas, tales como rectángulos, triángulos, cuadrados, etc. A estas mismas construcciones, pero sustituyendo los antiguos diseños recargados, tenemos nuevos diseños, ligeros y por ende con mayores dimensiones y volúmenes, predominando así la luz y la iluminación en el interior de estos espacios, como los amplios volúmenes. Tenemos áreas administrativas donde se maneja la más poderosa parte económica. Hablo de la empresa con más capital en la ciudad. Hablo de Sura, una empresa dedicada a la exportación e importación de... Dentro de las áreas sociales tenemos edificaciones que funcionan como hospitales, centros comerciales y centros educativos. En la ciudad se pueden encontrar las diferentes vías que conectan los espectaculares sitios de la región. Son vías que como principal función son la principal fuente de transporte de dominio y uso público. Al buscar las ansiedades de las formas, predominan las casas basadas en cubos, con todos sus planos bien definidos. Se busca la máxima eficiencia aprovechando la orientación y el uso de voladizos o pérgolas para un uso racional del sol. En verano estos proporcionarán más entrada de sombra y en invierno mayor entrada de luz. Pero también hay edificios en forma de óvalos, triángulos y pirámides que de igual manera dan la misma apariencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!